En el pasado mes de abril, según fuente aquí del laboratorio de la región sanitaria, se tiene dos casos confirmados de dengue. A partir de allí se realizaron ya diversas actividades, como el tema de bloqueo, insistir en la eliminación de criaderos allí en la ciudad de Vallemí. Los funcionarios de CENEPA haciendo el trabajo de bloqueo, que es el rociado, en todos los lugares de donde provienen las fichas y alrededores. Estamos insistiendo, van de manera continua dos semanas que estamos haciendo trabajos intensos en la ciudad de Vallemí. Justamente por todos los casos que se tienen, se hizo también un trabajo de levantamiento de índice donde se encontró un muy alto índice de infestación larvaria. 23% de infestación en la ciudad de Vallemí. Eso significa que se encontraron en buena cantidad recipientes con agua y con larva. Tenemos en marzo cuatro notificaciones, abril dos, en mayo, ahora siete en lo que va del mes de mayo, siete notificaciones. Es decir que habría allí una circulación de virus, digo yo habría porque esto tiene que comprobar así, confirmar plenamente aquí el laboratorio de la región sanitaria. Pero no obstante, se intensifican los trabajos y a partir del lunes, por ejemplo, actividades más intensas de rociados, de rastrillaje, que es ingresar a las casas, insistir con los dueños de casas que eliminen criaderos. Y es lo que se está haciendo actualmente. Y es lo que se está haciendo actualmente.